Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas hoy donde estaremos platicando de lo último del rebaño sagrado, el equipo de Chivas que comienza a prepararse para enfrentar al escuadra de Toluca y donde el equipo, hoy lo asegura el canalito angulo, está al 100% con Marcelo Michele Año y quieren que se quede como técnico definitivo. ¿Qué piensan de esta situación? Déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más y bueno quiero invitarlos a todos ustedes a que vayan aquí arriba a la lista de reproducción donde podrán encontrar todo y la mejor información del equipo de las Chivas. Así es que sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas con respecto al futuro de Marcelo Michele Año. Bueno pues el día de hoy tocó el turno a Jesús el canalito angulo para hablar en conferencia de prensa y ha sido evidente que este jugador ha levantado su nivel en algunos encuentros desde que Marcelo Michele Año asumió la dirección técnica del equipo. El propio Canelo habló sobre esta situación y asegura que a él en lo particular le gustaría y al grupo también que Marcelo pudiera quedarse ya de forma definitiva como técnico del equipo de las Chivas puesto que se han adaptado bien a él, les ha caído de buena forma su llegada y esperan poder hacer las cosas de la mejor manera posible justamente para respaldar esa situación. Si les parece vamos a escuchar lo que dijo Jesús el canalito angulo al respecto de esta situación de la posible permanencia o del deseo de que Marcelo Michele Año se quede ya de forma definitiva como técnico del equipo de las Chivas no solamente este torneo sino también para el siguiente. No he estado muy pendiente de todas esas noticias de nuevos técnicos la verdad no he visto muchas publicaciones sobre eso sobre nuevos DT y sinceramente estamos muy cómodos con el cuerpo técnico que está ahorita nos estamos adaptando mucho mejor a lo que nos están pidiendo y creo que el equipo también está notando que está habiendo más unión que más alegría lo platicábamos ahí y eso es importante para la hora del partido sacar buenos resultados. Entonces creo que por ahora estamos cómodos con el cuerpo técnico y no estamos pensando tanto en un cambio. Sí, la verdad estamos muy cómodos con él, con el sistema y con su cuerpo técnico si bien como dices sobre ideas frescas creo que él tiene ideas muy buenas que si llevamos a cabo podemos sacar buenos resultados nos pueden ayudar a terminar el torneo de la mejor manera. Como lo dije ahorita no estamos pensando en un cambio, nos estamos adaptando a este cuerpo técnico y nos hemos sentido muy cómodos, lo hemos platicado como te dije ahorita y tanto yo como mis compañeros estamos en el mismo canal de que estamos muy bien, que estamos muy cómodos y hay muchísima más alegría en el grupo. Entonces hay que seguir por esa misma línea y también apoyar al cuerpo técnico que nos ha brindado muchas posibilidades de ganar partidos. Además el canelito asegura que ha habido varias claves más allá de que los resultados no se han dado en la liga, bueno la victoria a medias la semana pasada perdón dentro de la fecha FIFA le dio cierto respiro al equipo del Guadalajara y para comenzar a seguir confiando mejor dicho en el trabajo de Marcelo. Y él dice que por un lado está el hecho de que trata bien al jugador, le otorga confianza, eso les gusta para mostrar sus mejores cualidades y por el otro en el otro sentido está el hecho de que al equipo le gusta su idea, están convencidos y comprometidos con lo que el técnico les ha pedido y esto han buscado de una u otra manera tratar de reflejarlo dentro del terreno de juego. Justo de estas circunstancias habla el canalito Angulo a quien vamos a escuchar a continuación. Como te digo me he sentido muy bien, muy cómodo últimamente, creo como lo dije ahorita más porque nos hemos adaptado bien al sistema de juego, eso ha sido importante para que tanto yo como el equipo nos sintamos más cómodos. Y bueno, contestando tu pregunta que creo que me había faltado, pues a lo mejor adaptarme un poquito más al sistema o no sé, ser un poquito más intenso a la hora de la defensiva. Y bueno, ahora con los cambios de posiciones, pues igual ahí hay que adaptarse a lo que viene, tanto jugar como por el centro, como por fuera, pues creo oportunidades y bueno, hay que aprovecharlo. Gracias. 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 Bueno, sí, sabemos de la calidad que tiene, sabemos que es un jugador importante y que en el Toluca lo buscan mucho, lo utilizan mucho, pero igual nosotros tenemos ahí en la defensa jugadores importantes que pueden estar ahí aferrados a la marca y estar ahí pegados con él para que no pueda hacer nada, si bien no hemos anotado muchos goles, la verdad es que tampoco hemos recibido entonces va a ser importante esa parte de trabajar la defensiva y pues ya solo con el sistema de juego se va a ir parando un poco como en todos los partidos va a haber jugadas en las que pues va a ser algo, no es un jugador de calidad pero nosotros vamos a tratar de evitar un poco lo que lo que pueda hacer o parar un poco sus jugadas Bien, en el Guadalajara saben de la importancia de este compromiso contra el equipo de Toluca, los puede ubicar en una mejor posición con 17 puntos, tal vez a 6, a 5 de poder clasificar sin tener que utilizar la calculadora al tema de repechaje con 4 duelos por disputar, bueno, sería interesante o sea, en definitiva la semana que viene va a ser crucial, hay 9 puntos en disputa, Toluca, Tijuana Cruz Azul y ahí es donde el equipo del Guadalajara yo creo que si saca 6 estarán muy cerca si saca los 9, olvídense, Chivas está dentro del repechaje, son equipos duros complicados, pero bueno, ahí es donde Marcelo Michel Leaño, su cuerpo técnico jugadores tendrán que mostrar esta parte Ya para terminar, recordarles que el Chivas contra Toluca se disputa el próximo domingo a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México en la cancha del estadio Akron el partido será transmitido a través de la señal de Televisa y TV Azteca para México, en los Estados Unidos será a las 6 de la tarde, tiempo del Este, 3 de la tarde, tiempo del Pacífico, el enfrentamiento va a través de la señal de Telemundo, para que estén al pendiente de esta situación, Chivas contra Toluca próximo día domingo Hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo, comentando compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal, adiós